Rendido a tus pies o Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, oh Señor, y del mío te hago decidir a entregar. Tómalo y dame a Dios, lo que me viene a la eternidad, oh Señor, sagrado corazón, sagrado corazón. Sagrado corazón, sé todo para mí, que viva yo escondida en ti, oh sagrado corazón. Señor, quiero hacer de tu voluntad, de ti lo espero todo, que en tu amor aprenda a amar. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, oh Señor, y del mío te hago decidir a entregar. Tómalo, tómalo y dame a Dios, lo que me lleve a la eternidad, sé tú mi refugio, quiero esconderme en tu corazón. Tómalo, tómalo y dame a Dios, lo que me lleve a la eternidad, oh Señor.